Mira este, se volvió loco, mira, se volvió loco, mira, mira, mira el 7, mira el 7 Papi, tiene algo, tiene algo, mira, viste que mate Si, tiene hack, tiene hack, tiene hack, tiene hack, mira, tiene hack Déjalo, déjalo, no lo veas porque lo van a sacar Tiene cheat, papi, ya va, que yo quiero jugar contra ese cheat, yo quiero jugar contra ese cheat Reiniciá Toño, reiniciá, reiniciá Dejalo, 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 David, ¿para qué te pasa ahí feo? Vamos a caer al sol Ay, mira Mardito mojó, mira, yo te lo callo bien cuando lo mató, mardito, mira ¿Qué pasó? ¡Bueno, matálo! Dejá a hacer los malos, papi Déjalo, déjalo, déjalo Ey, David, David, reporta esa cuenta, reporta esa cuenta Ay, marido Vamos, pues, mate al mardito hack Vamos a amar Ok, equipo, vámonos Y yo de huevo mate a Toño Ok, equipo, moviéndose puede Todos contra hack, todos contra hack Ya va, ya va Pero Toño, Toño, hay una verga, quita el comando de auto, yo no sé qué verga Marico, yo estoy grabando Ok, equipo, moviéndose puede Papi, mira Eh, yo no sé quién coño apareció Pero tiene Está ahí a la derecha, está aquí a la derecha, está aquí a la derecha, está aquí a la derecha Ahí mató al Javi, mira Ganan los terrores Jejeje Ok, equipo, moviéndose puede Ok, equipo, moviéndose puede Ok, equipo, moviéndose puede Eh, reportaron esa cuenta Papi, reportan ¿Cómo se llamaba el tipo? Aquí está, aquí está, ya lo vi Bien, equipo, moviéndose puede Aquí está ¿Les pasó el perfil o qué? Para que lo reporten Lleva, lleva, lleva Eh, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo Papi, lo bloqueé ¿Qué, marico? Ya me parece El tipo dirá ¿Cómo se siente? Ya, papi, va Yo creo Que ese tipo, marico, fue El que entró, marico Papi, que lo quiquearon No, no sé No, 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 no Ganan los terroristas Claro, marico, porque no veo más lógica Ok, equipo, moviéndose puede Un tipo que entró con un hack Pero tenés que ver No, 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 no Ganan los terroristas Tienes el video Voy a editarlo, voy a editarlo Tro oils